Después de 39 años en la guerrilla, Carlos Antonio Lozada, actual integrante del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido fundado tras el fin de la rebelión armada de la guerrilla de las entonces FARC, en entrevista para el Canal 11 de México con el periodista Javier Solórzano, compartió la visión y perspectiva de la Fuerza Alternativa en un momento trascendental para Colombia. Nosotros estamos en este momento, en el primer año de la implementación de los acuerdos. Esos acuerdos contemplan un proceso de reincorporación en tres niveles, económica, social y política. El balance que nosotros podemos hacer en este momento es que la reincorporación económica y social han atravesado por una profunda crisis en la medida en que no hemos logrado, tal como estaba concebido en los acuerdos, generar una base económica desafortunadamente y a pesar de la voluntad expresa del presidente Santos de avanzar en ese proceso, nos hemos encontrado con una serie de trabas de funcionarios medios, con la burocracia estatal, pero también con la resistencia de sectores de extrema derecha que no han entendido que una guerrilla compuesta esencialmente de campesinos debe tener la posibilidad de acceder, entre otras cosas, a los beneficios del propio acuerdo y se nos otorgue tierras para que los combatientes en proceso de reincorporación puedan encontrar una base material para poder acceder a una vida digna. Sobre los afectados por la guerra de los últimos 50 años, con más de 200 mil muertos, alrededor de 90 mil detenidos, más de 8 millones de desplazados y millones de tierras expropiadas, el excombatiente afirmó que la sociedad colombiana nunca más debe pasar por esto. En el proceso de construcción de los acuerdos fuimos coincidiendo con el gobierno en que esa realidad tan dramática nos imponía una obligación ética y moral en el sentido de colocar a las víctimas de este largo conflicto en el centro de los acuerdos y logramos consensuar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El senador por la FARC Colombia calificó de complejo su inicio como partido electivo en los pasados comicios por la tardía entrada de recursos, pero aseguró que la FARC tiene un gran aporte en la verdadera democratización de la sociedad. Fue todo un escenario sumamente complejo que limitó la posibilidad nuestra a lo que se agrega todo un plan de sabotaje de la extrema derecha con grupos de saboteadores que trataron de impedir la realización de los actos de manera que nosotros éramos conscientes que no era el mejor escenario, sin embargo nosotros decimos que el hecho de que hoy en día se pueda decir que luego de la firma de los acuerdos de La Habana, Colombia pudo realizar las primeras elecciones en paz, donde prácticamente no se presentaron dificultades de orden público, aunque es evidente que persisten los vicios de la compra de votos y de la injerencia de las élites de la mafia y de los poderes regionales en esas elecciones, podemos decir que no hay elementos de violencia, fueron unas elecciones pacíficas, se movilizaron tres millones más nuevos de votantes. Finalmente, sobre el caso de México en el proceso de negociación de paz en Colombia, Carlos Antonio Lozada recordó que en las décadas de los 80 y 90, la diplomacia mexicana jugó un papel de contención. Desafortunadamente también para Colombia y para México, hemos sido sociedades que hemos estado golpeadas por el fenómeno de la mafia, del narcotráfico y todo eso digamos de alguna manera muestra digamos la similitud de estas sociedades que tenemos todavía tanto por hacer, por lograr que nuestros países puedan vivir en realmente plena democracia y libres de todo lo que es el fenómeno del narcotráfico y la corrupción. Notimex